Justamente los gobernadores de 13 provincias opositoras presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un pedido de frenar las medidas económicas anunciadas por Macri. Sí, claro, la mayoría son peronistas y niña está Santa Fe, pero la mayoría se pusieron de acuerdo con Alberto Fernández y bueno, vamos a ir todos a la Corte Suprema de Justicia. Hay cinco distritos que no van a ir, que son los que están gobernados por Cambiemos, es decir, Capital Federal, Provincio de Buenos Aires, Corrientes, Mendoza y Jujuy. Sí, restan otras... Córdoba ya dijo Schiaretti que él no está de acuerdo con todo esto, hay que ver qué hace Entre Ríos, qué hace Chaco, qué hace Misiones, Río Negro y Neuquén. Algunas están preparando esta presentación también para llevarla a la Corte Suprema de Justicia, es decir, dan la impresión que van a ser 13 más. ¿Qué es lo que dicen? Todo bien, pero nosotros no queremos poner un mango. Digamos, esa es la cuestión, ¿por qué? Porque cuando el gobierno dispuso para aliviar un poco la situación de la gente por el dólar, la inflación y todo eso, dijo, bueno, bajamos siempre y bajamos ganancias, son impuestos coparticipables, una parte va a las provincias. En la provincia dicen, mirá Chubut, que hubo elecciones, ganó el gobernador y el lío que hay en Chubut porque no tienen plata para pagar. Entonces lo que dicen es, si el gobierno quiere bajar esto, que lo financie el gobierno y no nosotros. Del otro lado igual deben decir, pero pará, yo te recontra mejoré la situación de la coparticipación y lo que te llegaba a vos. Sé solidario, porque en muchos casos, bueno, al menos nosotros hablamos con Beretín Neck la semana pasada, que es el gobernador saliente, digamos, a entrar a ver las carreras, pero es de su riñón. Hablamos con Lifshitz y el diagnóstico es, las medidas son necesarias, no estamos en desacuerdo, solo no queremos poner... No, bueno, un pequeño detalle, porque vos decís participar todos en el esfuerzo. No voy a usar una palabra que usaba el negro Olmedo, pero participar todos, ¿no? No. No quieren esto, quieren que el gobierno asuma esta responsabilidad. Lo de la Corte Suprema no es que va a ser rápido, se supone. Fijate, San Luis y Córdoba cuando fueron a la Corte Suprema, porque decía, años tardaron en que se resuelva el tema. Así que... Es más un mensaje político. Sí, claro. Y de alguna manera una alineación también como gobernadores opositores y alineados con otros pasos. Exactamente, porque si bien Alberto Fernández, a la plataforma del peronismo, del kirchnerismo, en su punto 2, en desarrollo social, dice de bajar el IVA a los alimentos, lo que dice Alberto Fernández era parte de un plan económico mucho más amplio y cardías políticas. Ahora, ¿podrían ellos...? Está muy bien, me lo apunta Juan Meriño, me parece una muy buena observación. Se sabe mucho Juan Meriño. Juan Meriño conoce mucho de la trama de los gobernadores. Podría estar acá. Sin dudas. Entonces, ahora estoy pensando, ¿es verdad? ¿Podrían, en el caso de que llegara Alberto Fernández y dice, bueno, quiero extender esta medida porque es necesaria? De hecho, te repito, en los casos de algunos de estos gobernadores, estaban de acuerdo con las medidas y las consideran necesarias, dada la situación social por la crisis económica. ¿Podrían retractarse de la demanda ante la Corte? Bueno, porque también lo que puede pasar es que la Corte, cuando, si gana Fernández el presidente, la Corte falle en contra del gobierno nacional y Alberto Fernández tenga que poner esa plata. Puede pasar de todo. Este es un país muy amplio, muy volátil la Argentina. Están en eso. Vamos a ver cuántos gobernadores en las próximas horas se suman a esta presentación. Vamos a ver cuántos gobernadores en las próximas horas se suman a esta presentación.